Ya no te vas hijo mío, nada bueno has de lograr Si tienes algún problema, en qué te puedo ayudar Cuéntame todas tus penas, aquí estoy para escuchar Quítese de aquí mi padre, otra vez vas a empezar Ese disco está rayado, ya no lo quiero tocar No me salgas que en tus tiempos, no me vengas a enfadar El vino no es mi enemigo, bebo para divagar En el encuentro el apoyo, que nadie me sabe dar Contiene amor y tristeza, me hace reír y llorar Y montado en mi ignorante machismo, del camino me extravié Los consejos de mi padre, siempre los ignoré Solo buscaba un pretexto, para poderme embriagar Y a tarde me he dado cuenta, en lo que vine a parar Soy un borracho perdido, de marca internacional Como quisiera que el tiempo, gire una vuelta al revés Y que viviera mi padre, para besarle los pies Me hace falta mucho viejo, perdona mi estupidez El vino no es mi enemigo, no lo quería aceptar Y a tarde me he dado cuenta, en lo que vine a parar Soy un borracho perdido, de marca internacional Y a tarde me he dado cuenta, en lo que vengo a tener